Vuelve a latir la cultura viva comunitaria, semilla que he hecho a volar, por eso vivo con alegría, cultura viva, esta boca es mía, por mi derecho a crear, por eso vivo con alegría, cultura viva. La Feria Ecológica Huella de las Eres, llevada adelante el 17 y 18 de mayo del 2024, una feria organizada por el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria de Sucre y realizada en el Espacio Cultural El Micelio, ha sido una de las acciones que se han llevado adelante por el Tejido de Cultura Viva Comunitaria de Sucre para fortalecer las vinculaciones y articulaciones entre las artes, los productores y también los espacios culturales. Entre artistas, productores, espacios de charla y más actividades se ha llevado adelante esta feria, siendo la primera en su versión para darle continuidad más adelante. A ver, ¿por qué es importante, Rosy, claro? Porque no contaminamos a la madre naturaleza y cuidamos más el medio ambiente. ¿Qué pasa con estas botellas que lo bota la gente? ¿Dónde va? Al río y a los lagos. Exacto. Entonces, justamente, la botella de gaseosa es lo más común, lo que la gente más compra, consume. Entonces, se pueden hacer varias modalidades, se pueden hacer maceteros, portalapiceros, en este caso estamos en una alcancía. Tratar de verle, bueno, más que todo de enseñarle a los niños que no es necesario tanto consumismo, ¿no? O sea, constantemente comprar cosas nuevas, nuevas, sino que se pueden reutilizar cosas. Y, bueno, que vean también ese valor de cuidar la naturaleza. El plástico, polímero, duros, entonces esos fueron cortándose, armándose piezas, y hasta la onda, algunos que digo que era todo el padre. Esta canción es sobre la naturaleza, y yo quiero dedicar esta canción a la naturaleza porque yo vivo en el cerdo y en el cerdo está harta basura. Y la canción dice así. Que viva la naturaleza porque sin ella no podemos vivir. Sentimiento de culpa, después de leer la metamorfosis, nunca más se atrevió a matar a ningún insecto. Gracias. Gracias. Viene el ojo en la toma su propia decisión, independiente de la mía, ¿qué le voy a hacer? Escucha. Mi corazón yo te lo daré, mi cariño tú lo tendrás, solo tú y yo, tú y yo serás. Ay, qué lindo. Eso, eso, eso. La danza, la pintura, van manifestando sus sentires y sus acompañamientos a nuestra Pachamama. Buenas tardes, yo me llamo López con la califa, sí, pero se me pone la tierra. La ven, la ven muy cansada y parece enfermo. ¡Ata Pí! Ahora viene caminando en sus territorios, en sus comunidades, así que contenta de estar acá para compartir. Es importante que podamos hacer cosas diferentes, ¿no? Cierra los ojos, cura la herida, busca las cosas que te unen a mi vida. ¡Aaah! 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 Rumbiendo estructura, creando una nueva escritura en esta vida dura, donde dictan dictadura, donde sin duda censura nuestra locura. Basura, suban el volumen cuando meta mi mente en su lectora y hagan lectura Que esto no es moda, esto es cultura Rompiendo estructura, creando una nueva escritura En esta vida dura, donde dictan dictadura Donde sin duda censuran nuestras locuras Basura, suban el volumen cuando meta mi mente en su lectora y hagan lectura Que esto no es moda, esto es cultura Que esto no es moda, esto no es cultura Quiero agradecer una vez más al Miselio por el espacio, por el tiempo A los músicos, a todos los emprendedores que han hecho el aguante Muchas gracias a la Zipastambo Y Jallaya Cultura Viva Comunitaria Jallaya por más espacios como este Para seguir conversando, para seguir hablando Para seguir compartiendo y tejiéndonos entre nosotros Jallaya música, hallaya poesía